Aquí le presento una colección de animales verdaderamente extraños, lo cual nos demuestra que estamos muy lejos de haber descubierto todas las especies que hay en la Tierra. Vea las imágenes, son únicas, posiblemente usted nunca los ha visto antes. La biología, la ciencia responsable de estudiar la vida, se ha topado con misterios conmovedores que no le ha sido posible responder hasta nuestros días. En su meticuloso estudio en la evolución de las especies, aún no sabemos cuántas de ellas existen en la Tierra. Su diversidad es tan grande y tan misteriosa que diariamente aparecen más y más especies, sobre todo en la fauna de los fondos marinos. Ejemplos de ello son estas formas de vida que más bien parecen sacadas de un cuento de ciencia ficción. Especies con formas increíbles, caprichosas y muchas veces casi inimaginables. Seres con luz propia que emiten a través de bioluminescencia, nos demuestra que la vida es tan compleja como fascinante y que su evolución aún guarda muchos enigmas para la ciencia. No sabemos aún cuánta diversidad nos resta por encontrar en nuestro mundo. El origen de nuestra especie es otro gran misterio. Si bien se asegura que nuestra especie asciende del mono, no se ha encontrado el eslabón con ellos que lo demuestre. Sin embargo, historias antiguas de los indios Uzumi, Hopis, Apaches, Cheyennes y muchos más aseguran que sus antepasados provenían de las entrañas de la Tierra, que ellos salieron a la superficie para habitarla. Muestras de estas historias están en sus pinturas rupestres, donde muestran figuras humanas con curiosos y admirables rasgos insectoides, emulando hombres tipo hormiga. ¿Será cierta esta historia o es una fantasía mitológica de estos pueblos? En Caparucía, en el centro de Turquía, existe una ciudad subterránea insólita llamada Delincuyo. Ella se extiende más de 80 metros de profundidad, donde se albergaban más de 30.000 habitantes. Su diseño, ventilación y distribución son un reto a la ingeniería actual. Aunque se menciona que ella fue construida 1.200 años antes de Cristo, hoy se especula que ella tiene varios miles de años de antigüedad. ¿Quién era esa civilización que ahí se instaló? ¿De qué se ocultaban? ¿O en su caso, de qué o de quién se protegían? ¿Son ellos la clave que podría establecernos el eslabón perdido de nuestra especie? La vida no tiene palabra de honor, y menos hablando de sus orígenes, ¿no lo cree?